Las múltiples amenazas militares de Corea del Norte a su vecino, Corea del Sur, y a otros países de la región han llegado a un punto de mucho hastío, ¿no? Para países como Japón, por ejemplo, que ya se prepara para lo que podría ser un contraataque. Durante el día de hoy, en hora local de Japón, el gobierno dijo que se estaba preparando para destruir cualquier misil norcoreano que amenace su territorio. Esto ocurre luego de que Pyongyang anunciara el lanzamiento planeado de lo que dijo sería un satélite. Según el Ministerio de Defensa, se habían emitido órdenes para prepararse para destruir misiles norcoreanos y que se estaban realizando también preparativos para desplegar unidades de misiles PAC-3 en Okinawa. Los analistas dicen que el satélite militar es para que los esfuerzos de Corea del Norte con armas nucleares dejen de avanzar en cuanto a la tecnología de vigilancia. Corea del Norte también ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles y armas en los últimos meses, incluido un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!